Cuando soy yo la que estoy aquí, me cuesta más trabajo hacer el otro rol. Entonces, hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos. Entonces, la invitación con la conversación de hoy de la autoridad en la familia es una conversación para que la construyamos entre todos y todas las que estamos acá. Lo que yo vaya poniendo, ustedes lo van siguiendo, van aportando, alcen la mano, usen el chat, esto no tiene un solo camino. ¿Listo? Marité nos va a ir dejando entrar la gente que vaya llegando. Mientras tanto, los que estamos aquí, les agradezco profundamente que estén aquí porque esta es una conversación que para mí no tiene solo el sentido de contarles lo que he venido viendo, sino escuchar ecos y ver qué más gente aparece interesada en este tipo de temas, en este tipo de conversaciones y cómo hacemos que se vaya volviendo cada vez más grande el movimiento de atender a las familias y de cuidar a las familias y de que las relaciones en las familias sean distintas porque yo creo profundamente que si empezamos a tocar la estructura de las familias, el mundo va a cambiar desde ahí. Entonces, eso es lo que me mueve todos los días y por eso a los que están aquí y a las que están aquí les agradezco profundamente por acompañar. Para los que no me conocen, mi nombre es Gloria Sanguino. Yo soy psicóloga de formación inicial y después me entrené como coach, que es lo que vengo practicando desde hace, no voy a hacer cuentas, dejémoslo ahí, hace unos bastantes añitos. Y aunque arranqué en el mundo corporativo y haciendo consultoría, y sigo haciéndolo, pero digamos ese fue el camino por donde arranqué inicialmente, el tiempo y la vida me fueron llevando a este que es mi verdadero lugar, que es trabajar con las familias y con las parejas, por el bienestar y por la felicidad de los niños y de los jóvenes. Entonces, así llegué a este espacio. Entonces, desde que estoy en el Instituto de Liderazgo Generativo trabajando, vi un, ¿cómo lo llamo? Como un camino posible para acompañar a las familias a que puedan tener estos espacios diferentes. Y de ahí surge esto que yo llamo familia origen del liderazgo, que aspiro que algún día sea un movimiento en el que seamos varios y varias los que trabajemos. Y eso me trae a la conversación de hoy. Autoridad en la conversación. Pero antes de ponerla yo, quiero que me cuenten ustedes un poquito. Esperen, yo pongo esto tan bonito. Quiero que me cuenten ustedes un poquito qué los y qué las llamó a esta conversación. Porque al recibir la invitación decidieron venir. Y si están muy tímidos, valen el chat. Si están más valientes, vale que abran su micrófono y lo pongan. Patricia, ¿abriste el micrófono para hablar o fue casualidad? No, no era para hablar por ahora. Yo puedo ir hablando. A mí el tema de la familia también me mueve mucho. Y me importa construir las relaciones en ese lugar. Ok. ¿Y algo en particular de la autoridad te llamó la atención? Sí. Ese redescubrir el significado de la autoridad de dejar de pensar que porque en la familia soy mamá o papá, soy la autoridad. No. Necesito ser un referente para poder construir una autoridad. Y entonces estoy ahí. Estoy ahí. Dame. Un segundo. Listo. Perfecto. ¿Ahí me están escuchando? Por un momento me falló la conexión. Perfecto, Jorge. Gracias. Por ahí quiero ir tejiendo como para saber cuáles son las inquietudes que traen de la autoridad para encaminarnos por ahí. ¿Ok? Jimena, cuéntanos. Buenas tardes a todos. Qué rico volverlos a ver. Pues yo como maestra llevo 34 años de ser educadora en este país. Y lo que veo en esta situación de la autoridad de la familia, tristemente hoy en los colegios que asesoro, es que muchas de las decisiones trascendentales de las familias son tomadas bajo el criterio de un chiquito sin criterio. No digo que no deban ser escuchados. Los niños siempre deben ser escuchados. Pero las decisiones deben ser razonadas, consensuadas, y tomadas definitivamente por el adulto que sabe para dónde va. Pero muchas veces en esta desorientación que tienen los padres hoy en día, en esta, se dejan llevar y la autoridad la tiene un chiquito de tres o cuatro años. Súper. De ver, aquí caben también educadores, educadoras, psicólogos, terapeutas, papás, mamás. Todos los que queramos crear un poco el espacio de la familia caben en esta conversación. Y los que no y que estén curiosos también. Muchas gracias, Jimena. Vamos a ver cositas por ahí también. Por lo menos en lo que yo traigo. Patricia, cuéntanos. Gracias. Pues me llamó la atención el tema porque, bueno, primero soy mamá. Y también a lo largo de esa gran responsabilidad que tiene uno como mamá, como que también el tema de la autoridad es importante, pero también considero que algo importante dentro de esa autoridad y dentro de esa responsabilidad de tener un hijo es como dar un buen ejemplo para que puedan tener herramientas de poder decidir. Claramente la figura de mamá y de papá pues se debe mantener y todo eso no es tampoco irse al otro extremo de que somos parceros y de que somos partner. Y entonces como que esa autoridad de alguna manera se desfigura, pero pues es una autoridad conciliada en el sentido de que doy ejemplo para que mi hija o mi hijo tengan herramientas en su futuro, en la medida en que vayan creciendo y madurando para poder decidir qué quieren hacer y cómo pueden ir construyendo su camino a través de que van a ir madurando. Entonces pues me parece como muy interesante. Y pues de alguna manera he hecho algunas acciones que para mi generación como que a veces son disruptivas y han funcionado. Y pues en este caso mi hija es feliz haciendo lo que ha hecho en la medida en que la he apoyado haciendo cosas que normalmente en nuestra época no había. Súper. Me gustan. Me gustan estas mentes revolucionarias que quieren hacer el mundo diferente. Para eso aquí necesitamos legiones cada vez más grandes de esto. Me encanta, Patricia. Gracias. Yo quería agregar hola a todos de lo que traen. Me encantó que tú viste desde la maestra y de lo que traemos los padres. Y yo lo que traía dentro de la familia en este contexto de longevidad es el rol de los abuelos. El rol de los abuelos. Yo soy abuela y me toca mirar desde otro lugar a mi hija siendo mamá. Y lo que aprendió de mí desde la autoridad y lo que yo aprendí de mi madre pero hoy las generaciones son diferentes. Entonces ya no es como esta autoridad desde el como debe ser, como me educaron, ¿no? Es como acá así debe ser y así debes elegir. Sino desde otro lugar como más flexible, ¿no? Entonces a mí, en mi rol de abuela, digo, me toca también acompañar a mi hija a ver este lugar de flexibilidad y no desde el debe ser con lo que quizás yo repetí, como aprendí, lo repetí con mi hija. Entonces pienso en que la familia es más grande, ¿no? Más que cuando hay abuelos cerca del núcleo de papás hijos está ahí, pero también hay un rol que nos toca a los abuelos. Total. Gracias, mi Marité. Están ahí incluidos, a pesar de que en mucho de la conversación yo voy a decir padres y madres. Cuando me escucho en decir padres o madres también incluyamos las tías que forman parte, las abuelas que forman parte, pero para no poner tan largo, padres, madres acompañados, por ejemplo, en padres y madres. Y escuchemos que estamos hablando de todas aquellas personas a las que esto de la autoridad los termina tocando o que tienen alguna influencia en esto de la autoridad. ¿Listo? Entonces, más o menos con esto que ustedes han puesto, quienes ya conversaron, estamos dándole espacio a esto que yo traigo porque vamos más o menos por los mismos lados. Tenemos inquietudes similares o queremos por lo menos atender el mismo tipo de preguntas. Entonces, me gusta eso. Las expectativas que traen son expectativas de las que podemos conversar aquí. Entonces, esto me parece chévere. Entonces, para comenzar la conversación, lo primero que quiero hacer es poner tres contextos dentro de los cuales se va a mover la conversación a la que yo los quiero invitar y eso, más que ser una limitación para que aparezcan otras cosas, es el marco dentro del que los invito a que nos movamos en la conversación. ¿Listo? Entonces, lo primero que quiero traerles, ustedes me están viendo en chiquito, seguramente no alcanzan a ver todas las letras, pero yo igual les voy contando, esta apenas es una guía. Entonces, lo primero que quiero traer como contexto es que la autoridad no es una persona. La autoridad es una conversación. Y esto es lo más potente que el liderazgo generativo me ha regalado en esta conversación que yo antes tenía con los papás y con las mamás y que la ponía muy desde un rol. ¿Quién tiene el rol de la autoridad en este dominio? ¿Quién tiene el rol de la autoridad en este otro dominio? Mi conversación antes de conocer esto de las estructuras conversacionales iba más por ahí. No estaba tan lejos, pero al ver la autoridad como una conversación, tiene una vida diferente. No es que este personaje tiene la autoridad para hablar de X o Y, sino que gracias a cosas que ha hecho y a conversaciones que ha hecho donde ha puesto su saber o su conocimiento, hay una comunidad que le da la autoridad. Ahí es donde estamos hablando de una conversación. Y lo importante de verlo como una conversación es que puede cambiar. La autoridad es una conversación que tiene alguien que pide que le den la autoridad y alguien que se la da. Piensen en un equipo. En las empresas es más fácil verlo y luego lo bajamos a la familia. En un equipo de trabajo, normalmente el líder es el que pone esa conversación de yo necesito que ustedes me den la autoridad para liderarlos a ustedes y llevarlos a obtener los resultados que queremos. Y dado eso, hay ciertas cosas que yo como líder decido y hay ciertas cosas en las que voy a consultar con ustedes. Pero hay momentos donde yo como líder tengo la autoridad para hacer ciertos movimientos. Ese modelo de conversación más o menos se les hace conocido. Díganme. Sí. Listo. Estamos hablando más o menos de lo mismo. Entonces, eso es lo que quiero traer y es lo que yo he venido poniendo al interior de las familias y ha cambiado completamente la conversación. Porque no es como tú decías, Marité, como a mí me enseñaron antes. Entonces, como yo soy el papá o yo soy la mamá, entonces yo digo cómo se hacen las cosas y ¡pum! Esa es esa autoridad, digamos, más impuesta que pedida o más impuesta que conversada. Y al ponerlo como una conversación, lo que también nos regala es la posibilidad de que entren condiciones de satisfacción, que nos digan que no, que tengamos que negociar esa autoridad, cómo la movemos o cómo no la movemos. Y de alguna manera que podamos decir en los diferentes dominios quién dice qué y quién decide qué, pero no impuesto. ¿Me van siguiendo en esto que les estoy contando? Es mudar de pensar que hay una persona que tiene la autoridad en la casa a poner la autoridad en una conversación que las diferentes personas de la casa pueden poner. Y estoy muy de acuerdo con lo que tú pones, Jimena, también, en que hay cosas para las que los niños aún no tienen criterio y no pueden tomar grandes decisiones. O sea, no pueden ser quienes dirijan la conversación de autoridad en muchos de los criterios. Perdón, en muchos de los dominios, porque claramente son chiquitos y no tienen el criterio. Pero seguramente hay otras en las que sí. Y cuando la ponemos como una conversación y no como la persona que tiene la autoridad, ahí es donde le empezamos a dar espacios distintos a todas las personas que participan de la familia para entrar en la conversación. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Vamos bien con ese primer contexto. Hay algo importante aquí, con este contexto que quiero aclarar, no aclarar, no poner la atención ahí. Y es, ya dijimos que es una conversación donde hay alguien que pide y alguien que acepta. Yo quiero que me den autoridad en esto o en aquello. Incluso a veces pasa que le decimos a la persona, oye, ¿por qué no eres tú quien nos guía en este camino? Y entonces ahí la persona acepta. En últimas viene siendo también una conversación, solo que ahí se cambia un poquito el ejercicio. Pero lo importante es que es un pedido y no algo que hacemos por mandato porque soy el hombre de la casa, porque soy el papá, porque soy la mamá, porque soy el que traigo la plata. Y ahí es donde los quiero mandar en toda la conversación, que se mantengan pensando o más que pensando, sintiendo y dándose cuenta en sus propias familias, qué pasa en sus familias o en sus escuelas o con los padres con los que trabajan, cuando la autoridad normalmente es puesta desde la imposición, desde este lugar de la imposición y no desde el lugar de la conversación del pedido. Y lo que les vaya apareciendo, si en algún momento lo quieren poner, pónganlo, porque es ahí donde vamos a construir. También, ¿qué pasa cuando el respeto a la persona nos está poniendo un genio? Exactamente. Y cuando avancemos un poquito más, vamos a empezar a verlos, ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando esto no aparece? ¿Qué pasa cuando esto no está presente? Y muchas de las cosas que se pierden ahí son la identidad de la persona, el respeto por lo que a la persona le importa. Imagínense que la persona que está liderando este equipo, llámese familia, equipo de trabajo, comunidad, decide todo, hace todo, mueve todo, ¿dónde quedamos nosotros que somos miembros del equipo? Y para ser honesta en mi experiencia, en los equipos de trabajo es más fácil que la gente se incomode, se queje, llene la evaluación de desempeño y de clima organizacional y eso se sepa, pero en la familia tenemos permiso para decir papá, mamá, no me está gustando lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, no me está gustando este camino por donde nos estamos yendo como familia. Y eso pasa cuando no hay la conversación de autoridad. La conversación de autoridad nos pone condiciones de satisfacción, como les decía, nos pone límites y nos pone dominios. Entonces mucho de lo que tú ponías, Jimena, me lleva a pensar a mí. Hay dominios donde papá y mamá son los únicos que deciden. ¿Dónde se les ocurre que papá y mamá son los únicos que deciden? O papá o mamá. Pueden ahí abrir un poquito el micrófono o escribirlo en el chat. ¿Dónde solo papá y mamá deberían meter la mano? ¿Qué opinan? Para no ser yo la que lo dice. ¿En la elección de dónde van a estudiar? En la elección de dónde van a estudiar, dice Eugenia. ¿Quién más habló? En una urgencia. Súper, Pau. ¿En dónde más? En lo económico. ¿En lo económico? ¿En la nutrición? Yo, yo. Dale. La seguridad. En la seguridad, cuando yo vivo en Chile, en Chile hay, por ejemplo, terremotos, movimientos telúricos. Y uno se prepara y se organiza. Y eso es en cualquier momento. Entonces, cuando hay que hacer caso, hay que, el papá tiene, o la mamá, quien sea, pero hay que tomarla por un tema de seguridad familiar. Se hace lo que se dice y es justo, ¿no? Completamente de acuerdo. Listo. ¿Alguna otra que salga por ahí que les surja? Entonces, más allá de ponernos de acuerdo, porque aquí no se trata de decir en cuáles sí o en cuáles no. Fíjense que hay unas que son como que casi por sentido común, yo diría así. O sea, se está temblando la tierra. El que tiene la autoridad para hablar de eso, que lo haga. Pero necesitamos saber quién tiene la autoridad. Imagínense en un momento de urgencia, precisamente, y que supongamos que hay un papá y una mamá. Y el papá dice una cosa y la mamá dice la otra. En un momento de emergencia, ¿qué hacemos? Nos ponemos a conversar de cuál de los dos tenemos que seguir o la mitad de los muchachitos cogen para un lado y la otra cogen para el otro. El ejemplo que tú acabas de poner, Manuela, que me imagino que es el mismo por donde anda Paula, es el ejemplo más claro de que necesitamos saber quién tiene autoridad, para qué, en dónde. Entonces, en casos de emergencia, claramente, fulano, el que más sepa de eso, o fulana, la que más sepa de eso. Si Manuel tiene el entrenamiento, pues a Manuel es al que todos seguimos en un momento de emergencia. Y este ejemplo está buenísimo y me lo va a robar de ahora en adelante, que hable de este punto porque lo estuve buscando mucho. Es súper claro. Tal vez en nutrición, y es mi punto de vista solamente, hay cosas que se pueden conversar. Con mi hija, claramente nosotros en la casa tenemos un estilo de nutrición donde entran ciertas cosas y otras no, no haya azúcar, no sé qué, pero si entra esto, entra el otro. Pero, por ejemplo, ella tiene derecho a decidir hasta dónde come. No como en mi época, hasta que no se acabe en todo lo que estaba servido en el plato, no se para. Así la autoridad en mi casa con la comida, donde mi abuela sobre todo era así. Entonces, mi hija tiene derecho a saber, prueba un poco de cada plato, de cada plato no, de cada cosa que tienes en el plato, pero tú tienes derecho a decir hasta dónde comes. Entonces, pero todas son cosas conversadas, ¿sí? En lo económico, ¿sí? O sea, ay, que quiero comprar esto. ¿Tienes con qué? No, tú mamá tienes, sí, pero no te cuesta. Tenemos dinero. Yo sé que tenemos dinero, mamá, yo lo vi en la cuenta, en tu tarjeta. Sí lo tenemos, pero papá y mamá no están de acuerdo en utilizar el dinero para comprar eso, porque son papá y mamá los que decían en qué se gasta. Entonces, por ahí es por donde va la cosa. Claramente que el dominio en el que cada, en cada dominio, la conversación de autoridad puede variar de quién la lidera, ¿sí? Incluso en el dominio de lo financiero, por ejemplo, en una familia puede ser que sea una persona la que lo, la que lo, la que lo lidera y que la otra persona dice, hágale tranquilo, que yo confío en que usted lo haga. O sea, todo lo ponemos en la misma bolsita y usted haga. ¿Por qué? Porque eso también nos permite prepararnos para quiebres y cosas que se puedan presentar, como por ejemplo, el tema de la emergencia. Entonces, es súper importante que nosotros podamos tener estas conversaciones en diferentes dominios. Y ya me fui súper más adelante en la conversación. El segundo contexto, o sea, uno es autoridad, es una conversación, no es una persona. El segundo contexto es así, mi amor profundo, y es que la familia es el origen del liderazgo. Entonces, cuando yo digo a la familia es el origen del liderazgo y, ¿quién lo dijo? Patricia, somos ejemplo. Es en la familia donde nosotros o nos mostramos líderes para que nuestros hijos nos vean y además les generamos espacios donde ellos puedan aprender a ser líderes o el liderazgo les pasó así. Y llegaron más adelante en su vida cuando se tengan que enfrentar con el primer momento de tomar decisiones relevantes y no van a tener con qué hacer. Entonces, la razón para que yo ponga tanto foco en la familia es porque lo que nosotros aprendemos de chiquitos es lo que nos constituye. Y lo que más se instala en nuestras prácticas para cuando estemos grandes. O sea, la cantidad de gente que yo tengo en consulta y que seguramente los que aquí son coaches o psicólogos les pasa lo mismo, porque en su infancia no aprendieron a poner límites, porque en su infancia no aprendieron a pedir. Eso no se aprende en la adultez a los 35 años pagándole un montón de plata a un coach, eso se aprende en la casa. ¿Cómo? Con una autoridad que permita que eso se aprenda. Entonces, autoridad como una conversación y la familia como nosotros que somos los encargados de darle el ejemplo a nuestros hijos. Y no solamente darle el ejemplo, sino de generar los espacios para que ellos aprendan. Yo antes decía que yo trabajaba para que los niños pudieran tener un futuro y que yo me inquieto por el futuro de mi hija y el futuro y el futuro. Es que no es en el futuro, es en el presente. Ahorita es cuando yo pueda hacer algo con mi hija, cuando ella tenga 20 y tenga que tomar la decisión de si consume o no consume algo. Si se va para un lugar donde no debe o no. Ahí yo no voy a estar. Pero hoy aquí para tener la conversación y para abrirle espacios donde ella construya eso que tú, Jimena, llamaste como un niño de tres años que tiene criterio. Para algunas cosas no, pero para otras sí. Y si yo a los tres años le permito que vaya confiando en ese criterio, pues ahí es donde voy a generar esto tan poderoso que es lo que tú llamaste poder de verdad ser de cargo. De tomar las decisiones y elegir lo que necesita elegir en la vida. Y ya te doy la palabra, Jimena, porque cuando yo hablo de liderazgo estoy hablando de eso. Liderazgo no es tener un montón de gente detrás mío. Liderazgo es que yo sea capaz de generar el futuro que yo quiero cuidar para mí y para los otros que están conmigo. Que yo sea capaz de generar eso. Entonces que nosotros generemos esas prácticas en nuestros hijos para que ellos en su presente y en su futuro más cercano y en el de más adelante puedan hacerlo. Pues es el trabajo por el que. Para el que no por el que, sino para el que estamos acá como padres y madres y como educadores y educadoras. Dale, Jimena. ¿Qué te llego? Gracias. Bueno, me pensaba, pensaba en esa, en esa conversación, ¿no? En esa conversación que hacemos con los chicos y con los adolescentes y, y tal vez con los mayores no, pero sí con hasta los adolescentes. Donde empezamos a escucharnos los unos a los otros y a establecer acuerdos. A mí personalmente me gusta que esos acuerdos, o bueno, lo, lo he puesto en práctica con las familias con las que, a las que, a las que les doy talleres de padres, que esos acuerdos no sean muchos, sean escritos. Se han escritos, los escribamos entre todos y también tomamos entre todos un acuerdo de qué, qué pasaría si se, se pasa por encima de esos acuerdos. Y todo esto es bajo la escucha y, y estoy de acuerdo, sí que un chiquito puede tener en un momento dado voz y votos. Sí, claro que sí, claro que sí lo puede tener ya, a veces son, eh, tienen ideas muy buenas. Y cuando hacemos esos acuerdos en esa conversación, entonces establecimos cuáles son las consecuencias a la, a, a, a traspasar esos acuerdos de autoridad que consensamos. Porque, ¿qué pasa muchas veces? Si estoy de buen genio, entonces paso por encima, que pasaron por encima de la autoridad. O de los acuerdos que hicimos, estoy de buen genio, hoy es el lunes, estoy empezando semana, eh, y la autoridad se pasó por la faja, porque estoy de buen genio. Pero si el viernes llegó el, del, del cansa, eh, recansada del colegio, y el, o del trabajo, y mi chiquito, mi hijo, volvió y cometió la misma falta que hicimos, eh, de incumplimiento a los acuerdos que consensamos, entonces me cogió de mal genio, y cojo y, y le doy una palmada, o le grito una cosa fea. Entonces, me gusta que, que en ese, en esa, en esa construcción de liderazgo, y en esa construcción de autoridad consensada en conversación, esos acuerdos estén escritos, tanto los acuerdos, como las consecuencias a incumplir esos acuerdos, de modo que no está sujeta a la subjetividad. Ok. Y escucho, y escucho claramente lo que pones, desde ahí, y, y creo que hay, hay que separar la conversación en dos, porque pareciera que se mezclaron las normas y las reglas, y los acuerdos con la autoridad, ¿sí? Como, como lo dijimos, la autoridad es, es, como, como se los conté ahorita y estamos viéndolo, la autoridad es una conversación, ¿sí? Y esa autoridad nos permite establecer ciertas normas, o ciertos límites, es gracias a esa autoridad que ponemos ciertos, incluso que negociamos ciertos límites. Supongamos que en la casa, eh, voy a decirlo así, que no es así, pero supongamos que en la casa la que tiene la autoridad para decidir quién ve televisión y quién no ve televisión, soy yo. Y el papá, eh, se mete en otros menesteres. Pero la, entonces, la autoridad la tengo yo, el límite es consensuado con, con el papá, entre él y yo decimos, ok, ¿hasta dónde vamos a llegar o no, tá? Y luego hay una conversación con los chiquitos o con la, con los hijos, donde se les ponen los estándares. A tu edad no puedes ver más de 30 minutos al día o 40 minutos, lo que sea. Eh, si vas a ver una peli, ti, pero si entonces, si es, no sé qué tal cosa, entonces la ves en inglés y ponemos los estándares de satisfacción, o sea, las condiciones de satisfacción con la que papá y mamá y la familia, porque no solo es papá y mamá, se sentirían satisfechos de ver televisión por fuera de las ratitos peliculeros que hagamos de vez en cuando. Y ahí lo que puede pasar es, hoy quiero más televisión, sea lunes, sea martes, esté cansado o no esté cansado. Ahí lo que pasa es que en la conversación de autoridad ella viene a mí y me dice, mamá, mira que hoy tal cosa y tal otra. Entonces puedo ver un poco más de, ¿sí? Y se vuelve a conversar porque la conversación de la autoridad, como todas las conversaciones, es viva. Ahora, tú estás poniendo algo súper importante y es como, ¿cuáles son los mínimos a cumplir o las normas? Dale, Manuel. Chao, Manuel. Entonces, ¿cuáles son como los acuerdos mínimos que tenemos que cumplir? O sea, hay unas condiciones en esta casa para funcionar de cierta manera. Los quehaceres de la casa se cumplen de esta manera. Cuando no se cumplen, pues entonces no pueden pasar estas otras cosas y es distinto. Pero lo que quiero que vean es que incluso en los casos donde cedemos un rato porque estamos de un genio o porque hoy es domingo o por lo que sea, la conversación de la autoridad sigue estando ahí presente. Ahí es donde lo ponemos. En el espíritu que tiene o en la energía que genera que sepamos que la conversación está presente ahí. Sí, sí, me parece importante que lo podamos verse para que una cosa no está clara, no está necesariamente determinada por la otra. Que poner el límite no quiere decir que la conversación de la autoridad no pueda variar, ajustar el límite, cambiarlo o negociar. Sí, pero te entiendo lo que estás poniendo. Es importante que sepamos que las condiciones de satisfacción nos permiten hacer unos acuerdos y unas negociaciones que nos permiten vivir en comunidad, en la familia, que nos permiten a todos y a todas estar satisfechos. Totalmente de acuerdo en eso. ¿Listo? Gracias, Jimena. Y me voy al tercer contexto. Miren todo lo que nos hemos echado apenas poniendo el contexto. Imagínense lo demás. Igual estamos avanzando un montón y es aprender requiere práctica. Si yo les preguntara a ustedes, como papás, mamás, incluso educadores, educadoras, ¿cuál es nuestra función con los hijos y con las hijas? ¿Para qué estamos nosotros al lado de ellos? ¿Qué se les ocurre? Chat o micrófono, como quiera. Para guiarlos, para orientarlos. Para mostrarles un camino a seguir. Para darles herramientas para que puedan tomar decisiones. Acompañarlos a formarse como personas independientes y autónomas. Y aquí dice Eugenia también, muy cerquita a lo que tú estás poniendo, Arianna, acompañarlos a ser adultos. Acompañarlos a que niños pasen a preadolescentes, adolescentes. En últimas y desde el liderazgo generativo, lo que nosotros planteamos es que el liderazgo es un proceso de aprendizaje. Ustedes encuentran en el instituto personas que tienen un año de ser practicantes y personas que tienen 40 años de ser practicantes y todos somos aprendices porque el liderazgo se transforma con el tiempo y de acuerdo al momento de vida en el que estemos. Entonces, todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces, nuestros hijos de 3 años son líderes de 3 años. Si les hemos permitido que lo sean. Y nuestros hijos de 7, 8, 15, 20, 30, también son líderes en la medida en la que les hemos dado el espacio para que lo sean. Ya los de 30 son líderes solos y no hay nada que hacer, pero bueno, es otra conversación. Pero se requiere un espacio de aprendizaje. Y ojo, una cosa es el aprendizaje académico, conceptual, y otra cosa es el aprendizaje de esto que les estoy trayendo el día de hoy, que es el liderazgo. En ambos se requiere práctica, pero yo me estoy enfocando en este, en el de liderazgo. Y una de las cosas que más he aprendido yo con esto es que puede que yo, yo me puedo leer el manual de cómo ser líder, el libro de cómo ser líder. Yo le puedo explicar a mi hija lo que quiere decir pedir, lo que quiere decir negociar. Se lo puedo explicar y lo hago para que ella entienda la estructura, que hay alguien que pide, que hay alguien que dice que sí, que dice que no, que de pronto sí, pero más tarde. Todo eso se lo explico, pero con eso ella no está aprendiendo. Con eso ella está adquiriendo conocimiento, pero todavía no está teniendo incorporadas cosas. Entonces, ahí es donde yo necesito ponerle espacios para aprender. Y en términos de la autoridad, para mí, este es el contexto más importante de lo que yo les traigo. Porque mucho de lo que tú estabas poniendo, Jimena, hace un ratito, es que una cosa es poner un límite que nos permite vivir a todos en comunidad y que nos permite estar satisfechos y que nos permite cuidarnos. Y otra cosa es que hayan limitaciones para el aprendizaje. Entonces, se los voy a poner de la siguiente manera. Esta metáfora me sirve a mí mucho. Imagínense que ustedes están en el centro del universo de sus hijos. Y ustedes tienen un hilito en sus manos, del color que elija. Y le dan el otro hilito a ese hijo o a esa hija. La posibilidad que tiene este niño o esta niña de aprender depende de lo largo o corto o de lo flexible que sea ese hilo de la posibilidad. ¿Han visto esos aparaticos con los que sacan a pasear los perritos que se estira y se encoge según? Entonces, si yo tengo a mi hija aquí pegadita a mí todo el tiempo, pues de lo único que va a aprender es de mí. No está tan mal. Algo bueno tengo para aportarle, pero no tiene más. En la medida en la que yo la dejo ir a hablar con otras mujeres, con otras mamás, ella va a tener unas miradas diferentes, femeninas. Cuando yo la dejo a más de su papá, que vaya donde otros hombres que le enseñen también cosas. Cuando la dejo ir al colegio, y yo dejo que ese hilo alargue para que ella esté en otros espacios donde ella pueda aprender y desarrollar ese criterio femenina del que tú estabas hablando. Pero, si la autoridad que yo manejo es, y ese término suena mucho, a mí no me gusta, pero no he encontrado otro. Cuando la autoridad se va al límite del autoritarismo o de la imposición, pues esta cordita se quedó así. No le dejo el chance siquiera de que ella experimente un poquito y aprenda en otros contextos. Y además, que es lo que más me costó a mí como mamá en los primeros años, lejos de lo que yo creo. Les voy a dar un ejemplo. Porque no se trata solo de que se aleje para que vaya donde otras personas, sino que se aleje de mí en maneras de pensar, en creencias, en ideales. No, mi hija tiene que creer en lo mismo. Entonces, para mí las princesas de Disney, si hay alguien que le guste mucho, sorry, pero las princesas de Disney, sobre todo las viejas, yo soy así antiprincesa y me parecen terribles, los cuentos Blancaño y de Cenicienta, terribles. Entonces, yo lo que hice al inicio fue sacar del espacio de mi hija esos cuantos. Ajá, exactamente, tal cual. Ay, genial, el desarrollo del criterio de los niños. Y ahí es donde nosotros tenemos toda la responsabilidad de poner. Y entonces, saco yo todos los cuantos de hadas. Y eso un día a mí se la pregunta, estoy haciendo lo mismo que yo misma predico que no se debe hacer. O sea, no la puedo dejar tan cerquita a mí en esto. Necesito... Ella en algún momento de la vida se va a encontrar con Blancanieves. Y se va a encontrar con Blancanieves sin la conversación conmigo de lo que implica todo lo que no funciona en Blancanieves. O se va a encontrar con Blancanieves con esa conversación. Entonces, ¿qué empecé yo a hacer? Usando los cuentos y las películas de Disney que están un poquito más avanzadas en conversación de género, en conversación de igualdad, de feminismo y etcétera. Por ahí empezamos a conversar. Y luego volvimos a los de Blancanieves. A los de Cenicienta. Y se los pude poner. Entonces, ahí le tuve que soltar la pita un montón. Y yo al comienzo, o sea, yo miraba así de lado. Yo decía... O sea, no me imaginaba yo que ella se alejara tanto de mí que algún día dijera, ¡ay, me encanta Blancanieves! Y lo dijo alguna vez, ¡me encanta Blancanieves! Pero no que el príncipe le dé un beso sin pedirle permiso. Entonces yo, ¡ah, bueno! Pero me costó mucho trabajo dejar que se fuera hasta allá. ¿Sí? A decir a mí me gusta Blancanieves. Entonces lo que les quiero mostrar es que ese hilo, no solamente yo lo debo soltar, o necesito más que deber. Necesito soltarlo si quiero permitirle espacios de aprendizaje. En términos de permitirle espacios diferentes. No solamente de mí misma y de mis propias creencias. ¿Sí? Desde que son bebés, nosotros estamos poniéndolo de nosotros en ellos. Eso no está ni bien ni mal. Yo, por ejemplo, a mi hija no le pusimos huequitos en los aretes, porque dijimos huequitos en las brejas, porque dijimos que ella decía cuándo se los quiere poner. Y no quiero entrar a decir que eso está bien o mal. Quiero entrar a decir que yo soy consciente de que eso tiene unos costos y unos costos, porque ahorita a grande le va a doler más. Pero entonces el que le pone o la que le pone los huequitos antes necesita saber que eso puede ser en un futuro algo que su hija diga ¿y por qué me los pusiste si yo no quería? No hay una respuesta correcta en hasta dónde nos vamos en la autoridad o qué tipo de autoridad usamos en casa. Yo a lo que los quiero y a lo que las quiero traer es a que seamos conscientes de que si ese es el tipo de autoridad que yo tengo, el hilo cortito, eso trae, como decías tú Jimena, unas consecuencias. O eso tiene unos resultados, porque mis acciones generan unos resultados. Entonces si yo tengo el hilo chiquito, hay muchas cosas que ella no va a poder aprender. Y si yo le hago larguísimo para hacer fue, va seguramente en momentos que no son los más adecuados a estar cerca de conversaciones para las que no está lista, decisiones para las que no está lista. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí con eso? ¿Con esos tres contextos? ¿Por qué les traigo estos tres contextos? Porque para mí es como... Ya te doy la palabra Jimena. Jimena, ya te estoy diciendo Jimena, ya te confías. Porque esos tres elementos a mí me permiten sostener la conversación de qué hago con la autoridad, cómo está mi autoridad. Me permite indagar en la vida de las parejas que llegan a mí con temas de este estilo. A ver, al tener estos tres elementos, por ahí yo empiezo a preguntar, por eso los traigo. Y por ahí se dan cuenta. Uy, brutos, nunca le preguntamos al niño a qué colegio quería ir. Al niño no, bueno, al niño no, pero pronto al adolescente. O a qué universidad quería ir. A veces hay familias que incluso la universidad a la que debe ir su hijo la elige la familia. ¿Quién es el que se va a pasar? Y esta sí es opinión personal, perdón. ¿Quién es el que va a pasar cinco años en la universidad? O sea, el jovencito, jovencita de 16, 17 o los papás. No quiere decir que no hayan ciertas hijas, por favor, en esta universidad, porque es que mira la calidad, no sé qué. Eso es otra cosa. Pero es conversado. ¿Sí? ¿Algo más por, algo por decir, Jime? ¿Bajaste la mano porque te arrepentiste? Sí, no, no, no. No, quería decir la importancia de dejar ese hilo largo en un momento dado para promover la conversación en esta construcción de la autoridad, porque si no permitimos ese hilo largo y esa conversación llega un momento en que pasa con los padres de adolescentes y dice, es que no me habla. Es que yo digo para dónde quiero como adulto que la cosa vaya en términos de autoridad, pero el niño ya no habla porque no se le permitió esa elasticidad en el hilo del que hablas y en la participación de la conversación. Entonces, después, ya de adolescente mayor, nos podemos matar diciendo, ¿por qué no me habla? Es que esa hablar empieza desde muy pequeño en la vida de un chiquito. Completamente. Y ese es uno de los cinco elementos que yo pongo en lo que yo llamo familia origen del liderazgo y es la conversación. Yo no puedo pretender conversar con un adolescente de 14 años si no le he parado bolas a las historias eternas, porque las de mi hija son eternas, de ocho años. Literalmente, o sea, eterno. Si yo no he escuchado eso, no puedo pretender que a sus 15 venga y me cuente sus historias o quiera escucharme a mí. Entonces, eso es de lo que yo les estoy hablando. Lo que nosotros queremos que pase en el futuro de nuestros hijos, nosotros lo tenemos que generar en el presente. En el presente que tenemos todo el tiempo con ellos. Y ahorita vamos para allá, pero nos podemos adelantar porque nadie manda. O sea, que la autoridad la tenemos todo. Si yo quiero que mi hijo o mi hija, cuando tenga, no sé, el primer empleo, 18, 20, dependiendo de los consentidos que sean en la casa, aquí se va a dar a los 17. Su primer empleo a los 20. Si yo quiero que mi hijo o mi hija sea capaz de pararse frente a este jefe o a esta jefa que le está imponiendo, no sé, quedarse hasta más tarde. Hacer algún, en Colombia decimos un torcido. Si yo quiero que mi hija pueda hacer eso a sus 20, necesito darle el espacio aquí para que sepa lo que es hacer un torcido, para que se equivoque y alguna vez lo haga y pues tengamos que hablar de eso. Y para que se dé cuenta en dónde está ese lugar importante para ella. ¿Sí? ¿En qué están? ¿Qué les está pasando? Cuéntenme un poquito ¿Qué les está llegando a Leo? A mí me está llegando eso con lo que tú estás diciendo, la relevancia de de generar ese aprendizaje en integral. O sea, cuando tú decías el tema del torcido, el joven o la persona necesita fortaleza, necesita cuerpo, necesita sus emociones, que el mundo emocional, o sea, necesita un aprendizaje integral que le permita decir eso no es lo que yo valoro o no es lo que me, con lo que yo comparto. Me llega como bastante esa integralidad. y me gusta mucho lo que pones de integralidad para los que para los que no, para los que nos han escuchado en liderazgo generativo hablamos del self y ese, y el self es la somática que es la S, la E que son las emociones, la L que es el lenguaje, la P que son las prácticas y la H que son las historias. Y eso es lo que conforma lo que nosotros somos, lo que somos y lo que son nuestros hijos. Entonces, es en todo eso que aprendemos. Entonces, si yo solamente le doy espacios cognitivos y explicación a mi hija, pues ella se queda con un montón de lenguaje, pero no le ha pasado nada en el cuerpo. Nunca ha tenido que ir a probar un poco lo que es negociar con un amiguito por un juguete. ¿Por qué? Porque cada vez que había temas de juguete yo decía, ay, tú coges este, tú coges este y negociaba yo por ellos porque yo era la autoridad en la casa o con los hermanitos y nunca dejé que ella misma o que ellos mismos tuvieran que pasar por ahí para que lo incorporaran. Nosotros, como practicantes del liderazgo, repetimos, repetimos, repetimos. No así como maquinita, sino tenemos una recurrencia de una práctica que nos permite después decir, ah, ya, somáticamente, ya lo tengo incorporado. Mi hija lleva un montón de tiempo con la conversación del rosa y el azul. Porque a pesar de que aquí donde nosotros vivimos, que es en Canadá, hay una tendencia de que lo rosa no es para las niñas y lo azul no es para los niños, sino que es un poco más abierto. Sigue pasando que a ella le gusta más la ropa que está en la tienda de los niños porque es más cómoda y tiene bolsillos. La de las niñas siempre es apretada y nunca tiene un bolsillo para echar todas las cosas que se encuentra y que llega y se encuentra con, pero ese pantalón lo tengo yo ya que lo compraste en el local de niños. Y le daba muy duro al comienzo sostener la conversación y llegaba muy triste. Estaba aprendiendo a tenerla. Hoy llega mamá, volvieron a decirme no sé qué y adivina y yo les dije y les enseño y les expliqué. Ya tiene un cuerpo distinto desde hace dos, tres años para sostener la misma conversación. Y eso pasó única y exclusivamente porque nosotros permitimos que ella eligiera su ropa. Y es una cosa que yo digo, el hecho de que yo sea antiprincesa no quiere decir que el rosa no me encanta y que la escarcha no me parezca maravillosa y que las lentejuelas no me gusten, me encanta. Pero nosotros elegimos no ser específicos ni rosa ni moño ni nada, sino dejar que ella solita fuera eligiendo y pedimos eso a nuestras familias en términos de los regalos que no sean tan de niñas y eso le dio a ella ese espacio para que ella tuviera ese cuerpo para hoy a los ocho años poder ponerlo. Entonces, es de eso de lo que se trata ese aprendizaje, que pase en diferentes espacios y que se repita y que sea recurrente. Más que se repita que sea recurrente. ¿Sí? Patricia, cuéntanos qué te está hinchando por eso. Pues algo que claro, cada uno comparte y como que relaciona todo de acuerdo a la experiencia y lo que ha vivido y lo que ha hecho, ¿no? Ok. Pues sonará algo muy disruptivo, pero yo lo he vivido desde mi propia experiencia y es que de alguna manera los hijos son el reflejo de uno porque en relación a la comunicación, o sea, algo básico que tú estabas mencionando hace un instante, eso es, o sea, eso es tan transparente como el agua en el sentido de que si papá y mamá no fluyen con la comunicación, no tienen una cordialidad en la comunicación y si en algún momento alguno de los dos se aísla y no habla, pues fácilmente lo podemos ver reflejado en los niños cuando se cierran y no quieren conversar con uno o cuando hacen pataleta, o sea, una infinidad de cosas que uno como que de primera instancia como que no la capta y no la percibe y pues yo digo que ese es un ejercicio bastante interesante si nosotros desde los papás y las mamás empezamos a ver esa parte tan importante y se hace como un contexto y un mapa general de realmente cuál es la esencia de la familia y de la casa. A mí, por ejemplo, me pasó algo una situación bastante extrema con mi hija a los 12, 13 años se paralizó de la cintura para abajo y le hicieron miles de exámenes físicos y todo lo demás hasta un neurólogo muy muy reconocido acá en Colombia y básicamente lo que él nos dijo era que revisáramos qué estaba pasando dentro de casa porque ella físicamente estaba totalmente normal y todos los exámenes estaban normales entonces o sea ese fue como mi primer clic cuando empecé como a revaluar muchas cosas y a reconocer muchas cosas individuales de mi parte y pues obviamente con el papá de ella entonces eso me parece que es una base muy importante que que desde papá y mamá lo podamos uno reconocer hablar y trabajar bastante entonces pues creo que eso es lo que me llega gracias Patricia y gracias por poner esta esta vivencia de tu familia que 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 pudo que haber sido muy fuerte en el momento en el que la estaban viviendo pero nos permite eso ver ese punto tan fundamental que es el que me trae a mí aquí y a poner todas estas conversaciones que que ojalá sean muchas más y es estos estos cinco elementos que en la familia necesitamos cuidar para que el liderazgo sea posible y el liderazgo entendido como esta posibilidad de generar el futuro que queremos y uno de esos es lo que tú acabas de poner Patricia que se llama vernos a nosotros mismos vernos para saber qué está funcionando de lo que estamos haciendo y vernos para saber qué no está funcionando de lo que estamos haciendo ver qué nos pasa con lo que le pasa a los hijos y qué nos genera eso a nosotros ver ver mirar para adentro y mirar para afuera o sea sumin en mí y sumout en mi familia todo el tiempo ese es uno de los primeros elementos el segundo que también lo pusieron es el es la posibilidad de aceptar ya me vi la embarré en esto lo acepto y puedo trabajar en ello o cambiarlo lo que sea que ustedes hayan visto como familia Patricia seguramente les permitió hacer un montón de movimientos ahí para que las cosas llegaran a ser o a estar en un lugar diferente entonces gracias a que vieron eso fue que ustedes pudieron aceptarse escucharnos desde una escucha genuina de lo que el otro quiere poner no de lo que yo quiero que me cuente este adolescente de 14 años sino de lo que realmente él quiere contar no de lo que yo quiero que me cuente claramente conversar una de estas es la autoridad y el último pero no el menos importante el hacer acuerdos o coordinar acciones que la autoridad pues toca muchas veces esos cinco elementos que para mí son la base de la familia es el origen del liderazgo no solamente los veo en mí como padre sino los genero en mi hija yo quiero que mi hija aprenda a verse quiero que mi hija aprenda a aceptarse quiero que mi hija aprenda a escuchar a conversar y a negociar con otros si yo logro instalar estas cinco prácticas en mi familia y le doy el espacio a mi hija para que las practique seguramente hay muchas más que le van a servir pero yo en la experiencia que traigo trabajar con familias y con parejas el trabajar en esas cinco prácticas genera una dinámica y una manera de ser como familia que les permite ir avanzando por otras prácticas que seguramente vamos a tener que aprender según el espacio en el que estén entonces ahí es donde a mí me aparece la conversación de la autoridad porque las permea todas casi pero en esto de negociar y de coordinar acciones la autoridad se vuelve un súper requisito y además empezó a salir en mis conversaciones con las familias con las que yo trabajaba ¿puedo repetir las prácticas? por favor claro que sí vernos a nosotros mismos aceptarnos escuchar conversar y negociar o hacer acuerdos coordinar acciones yo lo uso como negociar porque coordinar acciones a veces para las familias es un poquito enredado esas son las cinco prácticas y esas cinco prácticas yo las practico con mi hija ¿sí? para que con gusto para que ella las incorpore entonces yo me veo y la veo y la acompaño a verse yo me acepto y la acepto a ella con sus lentejuelas con su blanca nieves que le encanta aunque el príncipe haya cometido un error pero blanca nieves le encanta yo la escucho hay días que me cuesta hay días que estoy muy cansada pero hago el ejercicio de darme cuenta de verme y darme cuenta que estoy cansada negocio con ella pero me siento y la escucho converso con ella montones el papá a veces se desespera otra vez conversando de lo mismo sí a veces hay que hacerlo tres y cuatro veces y negociamos mucho porque la autoridad que es lo que me trae a conversarles hoy ya que conversemos juntos más bien es para mí la herramienta que más que más que más les va a hacer falta en el futuro porque es a la que menos como papás y mamás le damos espacio no sé si por miedo no sé igual ahí quiero que pongan totalmente ¿qué dijiste? porque totalmente Pau cuéntanos un poquito aquí en el sofá de la casa ¿por qué pones así como tan claro totalmente? porque yo siento que bueno hola a todos porque yo siento que el tema de la autoridad especialmente en Latinoamérica o en los latinos es un temazo súper importante y súper interesante de explorar ¿qué es lo que miramos como autoridad? ¿qué es para nosotros la autoridad? ¿cómo de repente configuramos la autoridad desde yo soy la mamá y lo que yo digo es lo que hay que hacer y está correcto y no necesariamente está correcto desde mi mirada desde mi historia desde mi pasado está correcto pero no necesariamente es así entonces me parece súper interesante lo que tú decías porque finalmente es como entrenar a un otro que es un es nuestro hijo en adquirir habilidades donde él sienta que hay otras personas que también él puede vincularse de igual a igual con otro negociar con otro a veces ceder a veces poner su punto de vista desde un lugar más sólido me parece y más sano también yo que trabajo con líderes me doy cuenta a veces que su historia esta historia les pesa tanto que frente a su líder a su al gerente general o al CEO no son capaces de poner una conversación difícil porque ellos y no es porque no tengan las competencias sino que no tienen este training y y me dicen y sudo en las manos y me pongo nervioso y el corazón se me acelera como que si fuera Dios y es porque claro no han sido entrenados en eso exactamente tú lo has dicho porque papá o mamá en la historia que contaron de cómo se toman las decisiones en esta casa es porque yo lo digo y en esta casa se hace lo que yo digo si bien es una manera de hacerlo y ni bueno ni malo no la juzgo tiene unos resultados que son que jóvenes que llegan al mundo laboral incluso al mundo de pareja porque no es solo en lo laboral en la pareja en todas las relaciones van a ser personas que no son capaces de poner límites van a ser personas que no son capaces de pedir van a ser personas y adultos incluso adolescentes piensen en la adolescencia cuando toda la cantidad de estímulos con gusto que la cantidad de estímulos a los que necesitamos que nuestros hijos estén preparados para decir que sí o que no entonces el poner la autoridad y ojo que yo no quiero decirles que es que hacerlo así está bien o hacerlo así está mal eso está en ustedes juzgarlo porque esa no es mi intención pero lo que yo sí quisiera es que ustedes se fueran quienes tienen hijos viendo ok la manera en la que yo le doy espacio a mi hijo o a mi hija para tomar decisiones en X, Y, Z cosas le permite aprender le permite ese hilo le permite irse hasta otro lugar probar equivocarse pero está cerquita y jala el hilo y se devuelve mamá la embarré en esto mira ¿qué hacemos? o está tan cortico que ella hace y dice y se mueve en lo que yo porque ahorita tiene ocho años ahorita no pasa nada pero ese cuerpecito que tú dices Pau que les tiembla les sudan las manos se empieza a entrenar ahorita a los tres cuatro cinco seis siete y fíjate bien corto te quiero compartir una experiencia yo tengo hijos un de diecinueve y otro de veintiséis y fíjate que el de diecinueve cuando ahora está la universidad pero en la pandemia está todavía en el colegio y me dice un día o sea yo le digo mira Joaquín tú puedes obtener súper buenas notas estando en la pandemia dado por los tiempos etcétera etcétera y que tenía que estar en la casa y sin embargo tu promedio es muy parecido al de los otros años y él me dice sí mamá porque en realidad muchas personas hicieron trampa en las pruebas ellos podían mirar el computador o mirar el celular y buscar la información bajarla copiarla y hacerla pero yo decidí saber concretamente cuánto sabía y me pareció un raciocín o una opinión tan lúcida y efectivamente tiene que ver con lo que tú dices es como le das espacio a un otro para que aparezca incluso siendo distinto a ti o eligiendo algo diferente a ti me parece que ahí hay tanto amor en ese dejar aparecer más que es que tú lo tienes que hacer de esta manera sí y parte de eso y ya te doy la palabra Euge creo que lo vimos en el taller que hicimos Eugenia también es que nosotros venimos con unas expectativas de lo que deberían ser nuestros hijos ay yo no fui bailarina que sea bailarina yo no fui no sé qué que sea que sea que sea yo los traigo o sea yo los empaqueté ya cuando vienen esos hijos yo me los imaginé eso es mío eso es mío y a veces como yo tengo la autoridad entonces yo te meto en el curso de danza yo te meto en el te pongo el vestidito de tutú yo te pongo yo porque eso es eso es lo que yo traigo en mi conversación y uso mi autoridad para lograr que pase lo que a mí me interesa que pase pero la pregunta es esa es la vida y van a ser los resultados de quién los míos o los de mi hija y pongo esta conversación imagínense los líderes en una organización en una empresa que tienen ese mismo movimiento que sus conversaciones y las acciones que generan con la gente de su equipo es para lograr y obtener los resultados que a él le interesan sin saber cuáles son los resultados que le importan a ese equipo es exactamente la misma movida y genera exactamente los mismos dolores ahora en los equipos de trabajo se siente más en lo inmediato nuestros hijos puede que chiquita mi hija no tenía ni idea que no quería ser bailarina pero cuando llegué a más grande yo lo que quería era pintar qué hago aquí bailando y perdiendo el tiempo en estos pies así parados cuando yo lo que quería era dibujar eso ella lo va a ver un poco más adelante se tarda un poco entonces el costo es mucho más alto ahí es donde yo nos llamo a decir a ver cómo me estoy juzgando yo la autoridad en mi casa y aquí no hemos hablado ni siquiera de la pareja o sea de cómo conversó la autoridad en la pareja y creo que no vamos a lograrlo nos quedamos en los hijos ni bueno ni malo después hacemos una de la pareja pero es ahí donde nosotros generamos las historias con las que ese es el que les mencioné ese arma esas son las historias que ya se va a llevar donde su mamá y su papá no la escucharon ni la dejaron ser su mamá y su papá nunca le permitieron negociar su mamá y su papá le decían cómo hacer todo su mamá y su papá le decían hasta dónde irse qué límites tomar y qué límites no entonces cuando papá y mamá no estén ahí a los 14 15 años en la fiesta en la primera vez que le van a ofrecer que se fume algo mamá y papá no están aquí para decirme pues alguien más me tiene que decir ¿a quién le da ella la autoridad? a un otro al que le está ofreciendo lo que le está ofreciendo no se la da a ella misma porque yo como mamá y como papá no le permití que ella se diera autoridad a sí misma a la hora de tomar sus decisiones ahí está el poder de la autoridad en el liderazgo de nuestros hijos ahí es donde está en esos espacios ahí es donde quiero que se pongan en esa pregunta Eugen cuéntamelo todo ahí me estaba llegando fuerte la gran necesidad de resignificar lo que significa autoridad porque venimos del miedo de una autoridad de miedo de generación en generación culturalmente entonces es como y me llegaba a mí también el miedo de perder la autoridad cuando era mamá o sea cuando estaba mis hijos ya están de 29 y 25 años pero me daba miedo perder la autoridad por por la por no ser responsable sí pero en esta conversación y en lo que he ido aprendiendo de familia si vamos o sea como me viene la urgente necesidad de cambiar de 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 conocer que es realmente la autoridad y hay una cosa que me pasa no sé ustedes que escuchan en lo que pone Eugenia pero a mí me llega algo y es cuando cuando la autoridad mejor dicho cuando tú dices perder la autoridad ahí pasa si la vemos como como el como el poder de o como el como el bastón de mando si la vemos desde ahí pues claro lo puedes perder pero si tú ves la autoridad como esto que estamos trayendo de que es una conversación viva que se transforma y se mantiene pues nadie tiene que ganarla o perderla y quita todo el peso que trae que que desde ese lugar trae la conversación de la autoridad lo que a lo que nos invita es a decir quién dice qué y quién decide qué sobre X dominio entonces en el dominio de la seguridad lo que decía Manuel en el dominio de la seguridad si hay alguna emergencia es Manuel el que dice qué hacemos cómo lo hacemos en qué tiempo lo hacemos y nadie va a decir nada todos están de acuerdo mamá papá hijos el primo la abuelita que vive estamos todos de acuerdo sí en el dominio de una emergencia es Manuel quien dice qué hay que hacer y quien decide qué vamos a hacer entonces ahí es el poder radica es en esa conversación que hemos tenido ¿sí? y vámonos a conversaciones más más aterrizadas o más más de lo cotidiano no de la emergencia porque esa es súper clara pero cómo vemos la autoridad en la ropa que se pone en la comida en adónde van los que tienen hijos adolescentes ¿quiénes tienen hijos adolescentes? ok Ariane Paola ¿cómo va la autoridad ahí en la conversación de la hora de llegada? ¿qué les pasa ahí a ustedes? porque esa es una de las conversaciones más duras que a mí me llegan por ejemplo en mi consulta ¿qué les pasa a ustedes con eso Ariane? no pues los míos la verdad que viven en otro país en realidad pero son muy juiciosos entonces con ese tema específico no tengo problemas con el tema de la ropa sí por ejemplo ¿qué te pasa a ti con eso? ellos decidieron que pues que hoy en día son minimalistas entonces tienen un capsule wardrobe de colores neutros y entonces pueden vivir con dos pantalones y cuatro franelas y por supuesto uno dice bueno pero ponte más color algo más vivo necesitas más ropa porque no puedes vivir con eso no mamá no necesito más y ahí se paran entonces pues es aprender también que ellos tienen derecho a decidir y esta nueva generación esta juventud tiene unas formas de pensar con respecto a algunos temas mucho menos consumista por ejemplo de lo que puedo ser yo o de cómo fui yo entonces bueno ese es un tema por ejemplo en el que bueno tengo que vivir con que se quieran vestir de negro, blanco y gris y tener solo dos pantalones y y yo creo que me encanta el ejemplo que pones porque está buenísimo ahí está cómo está tu nivel del hilo y si vemos el hilo este con el que tú los dejas y ya cuántos años tienen si ya viven en otro país diez y tantos tienen 19 y casi 17 19 y 17 o sea ya ese hilo está así como que o sea será pero pero pasa algo en la conversación que tú tienes con ellos que todavía busca que hagan ciertas cosas diferentes ahí está como mamá siempre vamos a querer una que otra cosita como nosotras la queremos y lo tenemos que aceptar también y vuelvo a mí a mí como mamá en ese vernos aceptarnos y aceptarlos a ellos yo puedo quedarme en esa que mi hijo y vivírmelo todavía desde el no desde el no me gusta desde el no me gusta está ok lo que digo es seguir intentando cambiarlo o puedo entrar en esta conversación conmigo de la aceptación y si lo amerita el caso poner ciertas condiciones de satisfacción para cosas que se requiera me explico con el mismo ejemplo de la ropa mi hija tiene 10 pantalones diferentes de todos los colores pero le gustan 2 y 3 camisetas y entonces ella quiere ponerse la misma todos los días y yo digo o sea me despicha todos los botones pero llega un momento donde digo ¿cuál es el problema? pero si entro a poner una condición si está sucia no te la puedes poner si está limpia repite para mí mejor tengo menos que lavar pero pero necesito en los casos donde por ejemplo todavía vivimos aquí en la casa y estamos educándonos en esto de su aseo personal y demás después de los 17 ya si no se educó ni modo pero a los 8 todavía la puedo ayudar a cuidar eso entonces ahí le pongo un estándar o una condición de satisfacción yo no tengo ningún problema repite la camiseta que quieras pero cuando te la pongas tiene que estar limpia si ya te la chorreaste ya ah no es así no se repite fue concertada la cosa porque yo insistí mucho no cámbiatela cámbiatela tuve que escuchar así como lo pones tú y no sé si sea por lo mismo que los tuyos no creo pero 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 poner esa suerte de condiciones de satisfacción lo permite este lugar donde hay ciertas cosas que todavía están pongámoslo así en la autoridad de los papás ¿sí? y lo hemos conversado con ella hay ciertas cosas como decíamos ahora el dinero donde son solo los papás los que deciden para nosotros un tema de seguridad no al extremo como es el de Manuel es el frío nosotros vivimos en un país donde a veces hacen menos 23 grados afuera tú puedes elegir qué ponerte pero si hace menos 24 no salimos si no te quieres poner la chaqueta pues no hay salida no hay parque no hay lo que sea porque nosotros como papás no te podemos dejar salir a menos 24 ponte la chaqueta que quieras pero no podemos dejarte salir porque somos los guardianes de tu seguridad física ¿sí? y esa condición ella la tiene clara en esa negociación como decía Jimena ahorita que nosotros hacemos entonces la consecuencia ni siquiera hay que escribirla si no hay chaqueta no hay salida porque cómo hacemos o sea no te mueres o sea te congelas te enfermas entonces chévere chévere ahí esa mirada de los adolescentes Pau ¿tú querías poner algo? o ya por ahí Ariane estaba escribiendo un poco que claro que en el caso de lo adolescente o cuando tienes más de un hijo cada uno un mundo y ese es otro otro tema interesante en el tema autoridad porque mi hijo de 19 años es súper autorregulado él es capaz de decir tengo prueba y no voy a salir porque voy a destinar el fin de semana a estudiar el de 26 tengo otros acuerdos con él porque él por si fuera por él estuviera en fiesta de lunes a lunes entonces ahí ya tenemos que conversar más sobre cuál es el cuidado hacia su persona hacia él cómo se está cuidando cómo está poniendo el límite él le dice sí a todo el mundo está con 10 millones de amigos y tiene mil actividades hay las conversas pero siempre ha sido negociado hay una negociación venimos de una conversación más que de una imposición porque cuando nos pusimos impositivos nos dimos cuenta que no funciona no funciona realmente y genera un clima de una como un estado emocional más de del temor de de la mala onda de de una cosa un ambiente pesado cuando aprendimos a negociar empezamos a darnos cuenta que esto trae beneficios muy muy potentes y poderosos para la familia como núcleo y también para ellos se sienten más tranquilo más relajado más fluido y también aceptar que ellos están aprendiendo y que se van a equivocar que ese es otro gran tema muy legítimo el equivocarme como madre y el que ellos como hijos también se equivocan totalmente y ya te doy la palabra Ariane y gracias por hay un no podemos negar que es más fácil decir en la casa mando yo y aquí se hace lo que yo diga más fácil en resultados inmediatos con miedo eso es hace un dos tres por mí y funciona creo que por eso funciona ahora funciona para el objetivo de lograr que nuestros enanos hagan las cosas ya pero si lo vemos a más largo plazo a los ocho a los nueve a los once a los el adolescente si lo vemos hacia el futuro ahí es donde nos damos cuenta que vale la pena tomarnos el tiempo para poner esta conversación y negociar en qué cosas nosotros como papás somos los que decimos y decidimos en qué cosas tienes espacio tú qué cosas son solo tuyas en qué cosas cómo tienes tú tu cuarto en esta casa hacia el papá se le paga el pelo como ella tiene su cuarto y tiene ocho años es de ella a veces se le entra y intenta cambiar un poquito la conversación de autoría es normal la conversación es viva pero hay un hay un hay un espacio donde a ella se le permite que ella ponga sus condiciones de satisfacción ahí y lo viva desde ahí y eso en un futuro la va a ayudar para que su casa su apartamento el lugar donde viva sea más organizado que lo que puede haber sido por ejemplo el mío dado mi aprendizaje seguro que sí porque ella solita se hace cargo de eso y hay días que organiza y hay días que no ahí es donde hay que empezar a ver cuáles son los estándares en los que nos queremos mover y qué si aceptamos y qué no para las áreas comunes por ejemplo pero bueno esa es otra conversación pero lo importante ahí Pau es ver y Pau y todos que nosotros podemos ir eligiendo en qué dominios estiramos o no el hilito rojo es que es un juego es una cosa de irlo poniendo pero y no me quiero ir sin decirles esto hay que poner la conversación nunca se puede asumir que mis hijos saben que yo decido en esto o que ellos tienen el espacio para decidir en aquello eso es más evidente entre la pareja pero ya que no lo vimos pongámoslo solo con los hijos si yo a mi hija no le doy el permiso voy a decirlo así si yo no he conversado con ella para que ella sepa que ella solita es responsable de cómo se quiere vestir y de organizar sus cosas pues ella no tiene por qué enterarse porque es que yo soy la que le muestro esos espacios entonces por eso es que la conversación hay que ponerla en la mesa nunca asumir que todo el mundo la tiene clara como en el caso de Manuel si nadie sabe que él es el que nos va a guiar a una emergencia y que empiezan todos al tiempo a hablar y a decir qué hacer hay que dar ¿sí? Ariane cuéntanos pues iba eso que tú acabas de decir no solamente en los dominios sino también que a lo largo de las diferentes edades diferentes etapas de vida uno va cambiando también esa manera como es o como representa o no la autoridad y entre padres separados más aún y como dijeron antes también con cada hijo es distinto hay cosas que no son negociables por ejemplo los valores y algunas otras cosas pero hay otras en las que uno se ve con un hijo y con el otro no porque las personalidades son distintas entonces la autoridad pues vamos a estar claras tiene que ser flexible y fluir dependiendo de cada etapa de cada edad de los hijos y cada uno de los hijos además entonces pues es complicado que no vengan con manual de instrucciones vamos a crear ese manual de eso se trata esto que no es un manual así estándar que nadie pero pero es pero es cuáles son estas preguntas que nos tenemos que hacer no te rías Patricia en serio y me vas a ayudar a construirlo si yo digo que estas cinco prácticas son tan necesarias y empezamos a construir las preguntas y las conversaciones que tenemos ahí ese es manual base uno para dummies apenas después podemos hacer el posgrado el PhD y todo lo que viene de ahí para adelante pero podemos empezar a construir cosas que nos permitan tener estas prácticas que nos ayuden en eso porque te voy a decir algo que me pasa con lo que pones a Ariane es la posibilidad de tener estos distintos espacios de de negociación con los distintos hijos dado que como por ahí alguien decía los hijos son como los dedos de la mano diferentísimos es 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 eficiente efectivo funciona y fluye de manera satisfactoria cuando la conversación está puesta porque si no es muy difícil saber en qué nos estamos moviendo pero porque a mi hermano si lo dejan y porque a mi no pero porque sí pero porque no cuando hay una conversación puesta en la familia donde hablamos los estándares son estos las condiciones de satisfacción son estas en esta casa estamos de acuerdo que todos cumplimos con esto y que lo que queremos lograr como familia es esto entonces el que pueda cumplir con eso tiene un movimiento distinto que el que no porque el que no pues le falta tiempo para llegar allá y cumplir con ese resultado entonces el poner la conversación de a ver cómo lo pongo para que sea más evidente el poner la conversación de quien dice que en términos de la educación de los hijos es una conversación que atraviesa también el quien dice que en lo financiero entonces papá y mamá tenemos una conversación de autoridad con ustedes y les decimos hijos en términos de lo financiero nosotros para la educación podemos tener esto puede ser en números o puede ser en esta universidad esta, esta o esta porque eso es lo que nos da lo financiero ¿sí? y ahí sorry pero salvo que te consigas la plata por otro lado esto es lo que hay entonces ahí está una conversa pero sobre el qué elegir cómo elegir lo que estudiar qué hacer o no estudiar ahí podemos participar todos de la conversación y entonces el hijo que o la hija que tiene un voy a decirlo así un historial más académico tal vez tenga más peso en esa conversación y el que es más quiero viajar por el mundo pues tenga una necesidad distinta en esa conversación o a mí no me importa o sea yo ahí no tengo nada que decir a mí en eso no me metan porque yo no yo no necesito que guarden plata para mí ¿me siguen con eso? entonces cada uno puede poner distinto porque la conversación existe si la conversación no existe es tenemos mil dólares 500 para el uno 500 para el otro y miren a ver qué hace cuando podemos darle mil a uno que si quiere estudiar y mandar a a no sé algo sin fronteras al que quiere viajar por el mundo ¿sí? desde ahí es donde también alimenta a la familia Patricia cuéntanos y nos vamos porque esto está muy bueno pero hay que irse a hacer otra cosa sí pues yo lo que siento es que independientemente de que tengamos diferentes entornos diferentes culturas hay algo esencial que eso de alguna manera permite llegar a estos nuevos espacios en los que estamos conversando estas nuevas dinámicas de familia que antes no se daban y es que de alguna manera como que estamos empezando a reconocer de que básicamente somos seres humanos que nos movemos por nuestras básicas emociones tanto los hombres como las mujeres y que en determinado momento nos unimos como pareja para crear una familia y que eso todo suma y de alguna manera florece a través de los hijos entonces me parece muy interesante poder conversar ahora de estos temas abiertamente porque o sea puedo decir que de mi generación atrás mi adolescencia y todo eso no se daba entonces de alguna manera como que siendo papás teniendo hijos y permitiéndonos conversar de esta forma pues podemos tomar como base de que somos seres humanos básicos nuestra esencia principal cuando somos papás y nomás es que entregamos lo mejor que tenemos desde el amor y cuidando de que nuestros hijos pues tengan su mejor entorno y su mejor contexto para que sean unos seres humanos mejor cada día y que puedan hacerlo lo mejor que lo puedan hacer y que hagan lo que quieran hacer y lo que les nazca desde su corazón entonces yo pienso que pues todo esto se genera a través de eso y de lo de lo bonito que cada uno de nosotros podemos entregar entonces pues solo quería compartir eso gracias Gloria perfecto Patricia porque además me das para cerrar porque no solamente esto que nosotros traemos y esto que les traigo yo de la autoridad y esto que desde el liderazgo generativo traemos como lo que tú acabas de poner somos seres humanos esa es la base de la conversación que nosotros traemos y como seres humanos podemos aprender porque antes parecía que nosotros llegamos sin manual de instrucciones hágale mi hijo y mirar qué hace hoy podemos decir somos seres humanos que sienten que se mueven por cosas que le importan a mí me importan mis hijos a mí me importa X a mí me importa Y y eso me mueve pero me mueve y para lograr eso necesito cosas distintas necesito entender que es esto de la autoridad porque es que yo la imponía y ya me estoy donde no me está funcionando mi adolescente de 14 años no me habla no me mira no me escucha entonces ya la embarré ya se fue ya no hay nada que hacer no estoy un poquito tarde pero puedo echar para atrás empezar a diseñar conversaciones distintas con este adolescente ¿sí? puedo aprender que si yo aprendo desde que mi hijo o mi hija está chiquito pues el proceso va a ser mucho más no suave pero es distinto cuando me pasa aquí que empiezo a darme cuenta como estás diciendo todavía Ariane esto me hubiera ahorrado muchas lágrimas y frustraciones durante la pubertad de mis hijos y bueno para algunos la pubertad apenas está llegando entonces perfecto a esos trabajémosles contigo Ariane con tus 17 y 19 que tienen van a haber retos más adelante en los que los vas a poder acompañar y la conversación de aprendizaje para ti es ahí para mí es con una hija de 8 años para ti Ariane y para cada una o cada uno tiene un momento distinto pero todos y todas podemos aprender nuevas prácticas que hagan que eso que nosotros queremos que en el futuro sea diferente realmente ocurra y de eso se tratan estas conversaciones en realidad yo creo que vamos aprendiendo en paralelo porque cada circunstancia que se va presentando pues por ejemplo en mi caso es totalmente distinta a la crianza que yo tuve y a la vida que yo tuve entonces vamos aprendiendo en paralelo o sea en ese sentido sirve ser coach para poder ir aceptando escuchando aceptando transformándonos en paralelo para poder acompañarlos de la manera más adecuada sí y sí y también podríamos anticipar un montón de cosas que como papás no estamos pudiendo anticipar dado que no tenemos espacios de aprendizaje para eso yo no sé con quien hablaba y le decía para que alguien pueda medicar un ¿cómo se llama? un antibiótico estudia sin fan y yo para traer un hijo al mundo criarlo enseñarle acompañarlo generar valores prácticas desde que a los los que tienen una como una línea religiosa seguramente ahí hay algo en el curso prematrimonial y en el no sé que también deshablan de ese y por ahí los que estuvieron en escuela de padres en el colegio algo tiene pero no hemos visto el valor que tiene que como padres sin importar el momento en el que estemos podemos prepararnos antes de que la etapa llegue tú que tienes toda la experiencia ya con los adolescentes tienes un saber increíble que a personas y mamás como yo que no tenemos todavía adolescentes nos puede dar luces de un montón de cosas para que cuando mi hija llegue adolescente yo tenga entonces hay un montón de saber que está por allá suelto y mi compromiso va a ser ponerlo en un manual Patricia así va a ser entonces la conversación pasa por ahí yo creo que si una de las cegueras era que somos seres humanos la otra era que podemos aprender la que yo traigo aquí y esto me lo estoy aquí como medio empezando a está surgiendo en este momento es que no como papás no nos tenemos que conformar con esta idea de que es que vienen sin manual y ni modo porque es que creo que hay un trabajo chévere que se puede hacer ahí de una verdadera preparación y anticipación para que el futuro y el presente y el futuro de nuestros hijos y del mundo sea diferente entonces nada les agradezco profundísimamente que hayan venido a conversar tan bueno ahí ya sí Patricia así va a ser los y las seguiremos invitando a estas en específico que me están generando la sensación de que con Patricia vamos a sacar el manual y que Arián va a poner información ahí y que todos y todas las que están acabaron empezaron a meter la mano en eso para que esto se vuelva una cosa más grande Eugenia yo sé que también que quiere meter la mano seremos muchos y cada vez seremos más muchísimas gracias por venir muchísimas gracias por participar por haber conversado así como de verdad como si estuviéramos en la sala de la casa no quiero dejar de invitarlos e invitarlas a la conferencia de la próxima semana Vicky no sé si puedas prender tu cámara ahorita si no bueno ahí están viendo la carita en la foto de Vicky Vicky es la que nos va a acompañar en la conversación del próximo miércoles y así como yo les mencioné ahorita un poquito el CEL ella nos va a acompañar a mostrarnos cómo diseñar conversaciones teniendo ahí está saludos a Vicky ella nos va a acompañar a ver cómo diseñar conversaciones teniendo en cuenta ese CEL teniendo en cuenta la somática las emociones el lenguaje la historia y las creencias entonces por favor no se pierdan de la conferencia de la videoconferencia la próxima semana la encontrarán en redes les va a llegar el correo les mando un abrazo muy grande y antes de que aquí aparezca 8 perdón 701 me despido les mando un abrazo paz en rico y nos vemos gracias chao chao gracias